Piensen en esto. Les voy a leer el artículo que el periódico Regeneración presentó sobre la participación de Julian Assange en una videoconferencia, en donde habló sobre los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. El fundador de Wikileaks demandó justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa. Julian Assange, fundador del sitio Wikileaks, manifestó su apoyo a los normalistas de Ayotzinapa y con sus familiares durante la presentación de la producción Citizen Four en la gira de documentales ambulante. A través de una videoconferencia, el informático australiano apareció con las fotos de los estudiantes guerrerenses de fondo y expresó su preocupación por la gravedad de los ataques contra los normalistas y por la falta de avances en la investigación oficial. El activista internacional manifestó su apoyo a las protestas masivas de los jóvenes en México. Sin embargo, aseguró que aún falta para mucho para otorgar justicia en el caso de Ayotzinapa. Estamos en una nueva era en donde la tecnología está acompañando a los movimientos sociales, indicó a los asistentes y los llamó a seguir pidiendo justicia a través de los medios digitales. En el Centro Cultural Digital, en la base de la Estela de Luz de la Ciudad de México, Darío Ramírez, representante en México y Centroamérica de Artículo 19, moderó la charla con Assange, quien resaltó que las personas deberían estar preocupadas por la seguridad digital. Es importante y necesario que todos estemos bien informados con relación al espionaje cibernético y derechos digitales, indicó Assange. Se manifestó desconcertado cuando México se dice un actor importante de la geopolítica, pero sus autoridades son tan buenas para esconder la impunidad y para esconder rápidamente los agravios que están pasando. La historia del periodista australiano comenzó a tomar fuerza el 25 de julio del 2010, cuando el sitio Wiklix publicó 76.000 documentos en los que revelaban muertes no contabilizadas por la guerra antiterrorismo de Estados Unidos en Medio Oriente. Bueno, aquí da una semblanza de lo que hizo Julian Assange en esos tiempos, ustedes ya lo deben de saber. Así que lo importante ha sido ya leído. También podría incluir, como dice aquí, desde junio de 2012, Assange permanece en la Embajada de Ecuador en Gran Bretaña. El presidente ecuatoriano Rafael Correa otorgó el asilo al activista, mismo al que invitó a participar en un bloque para impedir que Estados Unidos robara información a los usuarios de Internet. Julian Assange ha luchado por las causas de Bradley Manning, o su nombre actual, Chelsea, por su petición de cambio de sexo. Un exmilitar estadounidense juzgado por entregar la información militar al activista australiano, y por el caso de Edward Snowden, el excontratista de la Agencia Nacional de Seguridad NSA de Estados Unidos, quien también está acusado de filtrar datos de seguridad e inteligencia y se encuentra refugiado en Rusia. Interesante, muy interesante que el caso Ayotzinapa esté teniendo un alcance global de esa magnitud. Yo sigo pensando que el narcogobierno mexicano no se va a poder salir tan fácil de todo esto. Piensen en ello.